Bueno, continuamos. Gracias, Denise, por este reporte. Continuamos con más información. Fíjese usted que Miguel Gamiño Gallo, director de la Escuela Primaria República de Venezuela, ubicada en la colonia Esteban Cantú, denunció a Canal 66 un derrame de aguas negras en esta escuela. A este lugar acudió nuestra compañera Rosa María Méndez y nos presenta el siguiente reporte. Padres de familia de la Escuela República de Venezuela denunciaron este miércoles derrame de aguas negras en el plantel educativo, lo que les genera infecciones a los alumnos. Expresaron que la situación se ha agudizado desde hace dos semanas. La problemática ahorita, lo más feo es que le bajan la palanca a los niños y no baja, porque ya está llena, está saturada lo que son las... Entonces le bajan de allá y las aguas negras y salen todo esto, que está aquí afuera, son aguas negras y hay mucha peste. Ahorita ya hay muchos zancudos dentro de lo que es la fosa. Expresó que este problema les ha generado enfermedades a los estudiantes. Y sí hay mucho problema, incluso ahorita ya parece que hay un caso de una niña que tiene tifoidea, pero parece no ser oficial, pero sí está una niña que está faltando por eso. ¿Hay otros niños con infecciones? Tienen infecciones, tanto niños como niñas. Debido a esta problemática solicitaron a las autoridades educativas estatales que no transformaron esta escuela a tiempo completo, pero no les hicieron caso, incluso les falsificaron firmas. Miren, el año pasado empezó más fuerte lo que es esto. Nosotros, con ayuda de la directora que estaba antes, se hicieron investigaciones y todo, entonces nos dijeron que podían cambiar de lugar los baños, porque cuando nos levantaron la carretera, el baño quedó en la parte más baja. Entonces dijeron que podían cambiar de lugar los baños, pero lo que hicieron fue ponernos una fosa y nos impusieron la escuela de tiempo completo. Nosotros decíamos que no, porque si en tiempo normal se denaban las tasas, con el tiempo completo los niños están aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y muchos no van al baño. Entonces imagínense, infecciones por no ir, infecciones por ir al baño. Por su parte, el director de la escuela también se refirió a la problemática por la que están atravesando y dijo que espera una solución por parte de las autoridades educativas en este plantel que tiene más de 70 años de creación y que ha tenido bastantes problemas en cuanto a la infraestructura y sobre todo en los sanitarios. Esta escuela tiene 75 años. 30 años, los baños que están en esta posición no los han movido. El mes de diciembre de este año pasado los instalaron nuevecitos. Los ETA, les pusieron el sistema de granje nuevo. Las 11 tasas las cambiaron, pero vimos que cuando se vino la situación del aponamiento de los drenajes, perdón, de los drenajes, volvió a suceder la misma situación que siempre ha sucedido. Se metieron las aguas negras a la escuela. El día de ayer entregué a la Comisión Estatal de Servicios Públicos con Ingeniero Paredes para ver de qué manera esto se soluciona, pero nos dicen que es una inversión millonaria. La carretera Héctor, Terán, Terán, está a dos metros de altura de la escuela. El drenaje en otros está más bajo. De esa manera, tanto padres de familia como directivos esperan una solución a la enorme problemática que se ha generado en dicho plantel educativo que ha agudizado las enfermedades a los alumnos. Encontrato informe aquí está Aníbal López O María Méndez, Canal de las Noticias. Bueno, hay más información, Fíjese, que para evaluar las causas del derrame de aguas negras en esta Escuela República de Venezuela, este miércoles acudió al plantel personal de infraestructura de la Secretaría de Educación. La causa que hay es de que cuando hay lluvias o hay exceso de lo que es la, lo que vendrán siendo las aguas residuales, lo que viene siendo todo lo que usan los ciudadanos, se satura la línea principal. Pusimos un bypass para evitar que esas aguas se regresen a los baños, ¿no? Esa es la primera etapa. La segunda etapa que hicimos fue cuando hay muchas lluvias en exceso. Se satura toda esta zona, es una zona de charco que causa un foco de infección. ¿Qué es el foco de infección? Pues si los mosquitos, ¿no? Causa a los niños. Es primeramente mirar los puntos de solución inmediatos. No vamos a mirar atrás, vamos a mirar hacia enfrente y buscar una solución positiva. Esto desafortunadamente sí nos lleva un poquito de tiempo porque lo tenemos que documentar muy bien. Nosotros venimos para darles soluciones a ustedes. También ocupamos su comprensión.